Los liberales no concebimos que el gobierno es Santa Claus, concebimos que el gobierno es un árbitro de fútbol que está para vigilar que a cada uno se le respeten sus tres derechos fundamentales. El populista no. El populista cree que el ciudadano es tan idiota, tan inútil, tan débil, tan miserable y tan poca cosa que no puede jugar solo en la cancha, que necesita que el gobierno le diga cómo jugar, dónde jugar, a qué hora jugar, con quién es jugar. Para el populista el gobierno es todo. ¿Y cuál es el resultado más macabro del populismo? El círculo de victimismo. El círculo de victimismo que da paso al populismo. Obviamente, ser educado como víctima, tener baja autoestima, ser inseguro de sí mismo y pánico a tomar riesgos, no quiere decir que la gente no quiera ser millonaria. La gente con este perfil todavía quiere ser millonaria. Quiere las casas, las mujeres, los viajes, los helicópteros, los yates, claro. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si no construimos dentro de nosotros mismos para ser millonarios? Los arrogantes son ellos. Porque, perdónenme, el otro argumento que tienen contra nosotros es el capitalismo es consumista. Hace que la gente solo piense en lo material. Mentira. El capitalismo lo que quiere es que la economía funcione libremente, que fluya. Porque cuando la economía es libre y hay productos, entonces uno puede irse a hacer otras cosas. A hacer yoga, a leer un libro, a viajar, a hacer voluntariado, a estar con los nietos, a educar a las crianzas, a hacer cualquier otra cosa. Un ser humano, cuando la economía fluye, puede invertir en su alma y en su espíritu. Pero cuando vives en un país como Venezuela, donde no hay nada, tienes que invertir de siete días que tiene la semana, cuatro. En buscar aceite, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta de dientes. Entonces, te vuelves un animal consumista. No hay papel, no hay aceite, no hay carne, no hay pollo, no hay nada, no hay nada. Ya no tienes tiempo para leer un libro. Ya no tienes tiempo para recrear tu espíritu. Entonces, los verdaderos consumistas y los que hacen que la gente vuelva a su estado animal, son ellos. No nosotros. Cuando nos dicen que las ideas de la libertad son extranjeras, son ideas yankees, no son ideas latinas. Y claro, cualquier latinoamericano que haya hablado de la libertad es un traidor, son pro-yankees. Pues no, señores. Si no nos gusta lo que viene de afuera, y eso es lo que hay que decirle a los populistas, no uses la electricidad, inventó yanqui, no uses el vehículo, inventó yanqui, no uses el dinero, inventó europeo. Si vamos a jugar el jueguito de que la libertad es una idea extranjera, entonces no seamos hipócritas y pidámosle a los petistas y a los populistas, que todo lo quieren afuera, que dejen de usar estas cosas, porque tampoco fueron creadas en Latinoamérica. Tenemos auditorios, micrófonos, powerpoint, internet, smartphones, satélites en el espacio, cohetes espaciales, aerolíneas, ferrovías, agua potable, medicina, biología. ¿De dónde salió todo eso? ¿De un gobierno? No. De la mente humana. El único vehículo y el único recurso inagotable que existe en este planeta. Pero eso los socialistas no lo reconocen. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Quien realmente quiere acabar con la pobreza, desea que cada quien aprenda a pararse en sus propios pies. La gente que busca el asistencialismo y la dependencia no quiere que la pobreza se acabe, porque la pobreza es su negocio. Nosotros, en cambio, somos los que realmente queremos que la pobreza acabe, porque nosotros queremos que cada quien aprenda a pararse en sus propios pies, es decir, aprenda a ser libre. ¿Y qué significa la libertad? Esa responsabilidad. Gracias. Muchas gracias.